El Ministerio de Salud alertó de una nueva natilla contaminada con tres bacterias. Las autoridades sanitarias ordenaron al fabricante la suspensión de la comercialización de los productos y el retiro del mercado para su destrucción. El Ministerio de Salud alertó nuevamente a la población por la comercialización de una natilla de la marca El Lecherito que está contaminada con tres bacterias, las cuales son Listeria monocitogenes, Esterisia colis y Satafilococcus aureus. Los alimentos contaminados por bacterias como lo es la E. coli se da por medidas higiénicas inapropiadas, recordando que esta se encuentra en desechos fecales. En tanto, la Listeria monocitogenes se da en alimentos sin pasteurizar y el Estafilococcus por mala manipulación de estos alimentos, como por ejemplo carnes rojas, carnes blancas, lácteos, entre estos leche, queso y natilla. Y el agua contaminada, todos estos constituyen un vector de entrada al organismo de dichas bacterias. De acuerdo con las autoridades, el producto no cuenta con registro sanitario en las etiquetas ni en la plataforma Regístrelo. Tampoco indica lote ni fecha de vencimiento, por lo cual la advertencia aplica a cualquier presentación disponible en el mercado. Si una persona ya consumió estos alimentos contaminados, lo que podría esperar en los síntomas sería fiebre, vómito y diarrea. En tanto, las diarreas, si estas persisten, pueden desarrollar un caso de diarrea inflamatoria o disentería, que es la aparición de sangre y moco en las heces en conjunto con la diarrea. En casos de gravedad, podría desarrollar una gastroenteritis o una sepsis, que es la traslocación de estas bacterias al torrente sanguíneo. Los análisis microbiológicos los realizó el Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Incienza y la contaminación de los productos se identificó a través de un muestreo realizado en puntos de venta. Hay que ver si un producto, digamos, hay veces que hay una natilla que parece que trae maicena. Yo no sé, muchas veces, a muchas personas le ha pasado. Inclusive, yo prefiero mejor comprar muchas veces el producto que es de marca, porque uno, de cierta manera, sabe que, digamos, que la marca está respaldando el producto. Si no, de otra manera, uno se queda, digamos, con la duda. Lo primero que debemos hacer es estar bien, bien informado del lugar donde vamos a comprar las cosas. Porque hay lugares que almacenan sus cosas. Compran muchas natillas, compran mucho queso, compran mucho... Entonces, no sabemos la manipulación. Digamos, aquí entramos en Rafael 1, se compra dos, tres veces por semana. Entonces, el almacenamiento del queso es muy bueno. Hay que tener cuidado en las fechas de vencimiento, a quién se le está comprando las natillas, qué procedencias tienen. Es uno de los requisitos, más que todo, porque el público se fija en eso, hay otros que no. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cositas, ¿verdad? Las autoridades sanitarias ordenaron al fabricante suspender la comercialización de los productos y el retiro del mercado para su destrucción. Además, esta es la segunda advertencia que hace Salud esta semana sobre natilla contaminada con bacterias. El pasado miércoles se alertó a la población por la comercialización de una de la marca casera, igualmente contaminada con tres bacterias. Una vez que el producto está empacado y cerrado, estos microorganismos no van a entrar. Entonces, probablemente estamos hablando del proceso de elaboración e incluso también podríamos ver el proceso de empaque, ¿verdad? Tal vez ahí lo recomendable es hacer algún tipo de monitoreo ambiental para ver qué es lo que está pasando. Salud pide a la población no consumir la natilla marca el lecherito o casera y en caso de tener este producto, desecharlo o devolverlo al punto de venta. Le informó Valeria Martínez, Noticias Telediario.